Hola, abuelita Clarín. Algún día usted nos ha preguntado ¿Cómo puede dejar usted que su nieta deje de estarla molestando tanto por cosas que usted aún no le puede comprar porque no es tan edad para eso? No se preocupe, yo aquí se lo soluciono. No son uno, no son dos. Son tres peruches que usted tiene de opción para poder comprarle a su nieta y que su hija deje de estarle pidiendo tanta plata. Así que si quiere le puedo enviar las opciones que tiene y los precios. Y si tiene la duda de dónde lo puede encontrar, con mucho gusto le digo en Miniso, una de las mejores tiendas donde puedes conseguir cualquier cosa cariñosa. Y me refiero a cosas bastante caritas. Así que si en algún momento necesita comunicarse conmigo, con mucho gusto le responderé.